Vamos a otro tema que tiene que ver con nuestra actualidad, porque nosotros también tenemos una actualidad que cubrir y saben ustedes que otra vez el frigorífico San Justo está complicado en su fase económica y sus trabajadores no están recibiendo los salarios adeudados. Vamos a enterarnos, a ver cómo es la actualidad de ese tema. Auspicia Mutual Bancaria Luisa Urba, así es, es empleada del frigorífico San Justo. Luisa, Gastón y Juan Isaguirre, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, mucho gusto. Bueno, el gusto es nuestro y lamentando la situación, quisiéramos tener una línea acerca de cómo está compleja esta parada que están haciendo los trabajadores del frigorífico del Ex-Praver. Muy bien. Bueno, nuestra lucha comenzó el viernes, cuando nos recibimos el pago, cuando nos habían entregado dos mil pesos el viernes anterior, nos querían dar cinco mil pesos, o sea, que no cubrían ni siquiera la mitad de lo que nos estaban adeudando, aparte, nos están adeudando el aguinaldo, dos aguinaldo, vacaciones, premios, seguimos demasiado. Nos cansamos porque nuestras familias están pasando necesidades que no tendrían por qué, porque ya tenemos la plata ganada. Y al no recibir los sueldos, los que sufrimos somos nosotros, los trabajadores y nuestra familia, ¿no? Entonces decidimos tomar la planta para obtener alguna respuesta, la cual todavía no la hemos tenido, porque el dueño no se ha presentado a dialogar con nosotros. ¿Ese frigorífico sigue en manos de Domingo Lopardo? Sí, 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 sí. Ajá. Sí, ha cambiado varias veces de firma, pero el dueño es el mismo. Ajá. Y ustedes hoy son empleados del señor Lopardo. Exactamente, pero prestamos servicio a otras empresas. Sí, sí. Vaya ya esta cuestión, la relación laboral es con este buen hombre. Sí, sí, sí. Bien. Y no han tenido reuniones de conciliación, ¿ha intervenido la dirección de trabajo o no? Bueno, hoy nosotros estamos esperando que se acerque el Ministerio de Trabajo, pero el dueño no, no se ha acercado en ningún momento a dialogar o a querer darle una propuesta, ¿no? Para evaluarla. Claro, claro. Sí, por lo menos tener una idea de lo que puede pasar. Claro. Y, Luisa, ¿cómo están ustedes? Porque han tomado la planta, se quedan allí, hacen turnos, ¿cómo es la modalidad? En este momento estamos todos aquí reunidos, porque se habló de que habían contratado gente para hacer la faena normalmente, con gente de afuera, la cual no fue así, porque no se ha acercado nadie. Y, bueno, seguimos acá. Nuestras familias están apoyándonos de al lado de la empresa, nos ayudan con alimentos para llevar a nuestros hogares. Le agradecemos a los frigoríficos, bueno, desde el frigorífico Faba de, perdón, Faba de Vaso, de Vaso, Tres Arroyo, Bécard, Cepasa, Cedal, son todos nuestros compañeros, ¿no?, que nos están ayudando y apoyando para que podamos llevarle alimento a nuestra familia, porque nosotros acá, en el frigorífico, no nos falta nada, porque acá el pueblo de San Justo acerca todos los días el alimento, el pan, pero nuestras familias son los que, los que, ¿cómo eran?, los que están necesitando, ¿no?, a nuestros hogares. Claro, sí, sí. Luisa, y, bien, claro, no es solamente alimentarse a ustedes allí, sino que sus familias tengan algún sustento. Esa familia. Claro, bien, y esa situación, ¿qué es lo que están pensando pueda perdurar? ¿Hay alguna citación de la Dirección de Trabajo? ¿Hay alguna reunión prevista? Contame un poquito. Sí, ahora vino... Perdón, ¿ha intervenido algún sindicato? ¿A qué sindicato responden ustedes? De la Carmen. ¿A sindicato de la Carmen? Sí, sí, acaban de llegar del sindicato y nos dicen que va a venir el Ministerio de Trabajo a llegar con nosotros. Claro. Así que, bueno, estamos a la espera, a la espera de eso, de la llegada de ellos. Aproximadamente nueve de la mañana habían dicho que iban a estar llegando a cada empresa. Está bien, está bien. Bueno, lamentamos la situación, obviamente, por cada uno de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto que estaremos al pendiente, ¿eh? Bueno, desde ya muchas gracias por difundir, porque es muy importante, como digo, a los otros medios le he dicho que difundiéndolo, para que esto no quede acá, para que nos ayuden apoyándonos, ¿no es cierto? Estos difundiendo y por ahí acercándose acá, porque es importante el apoyo de todos, ¿no? Sí, seguro. Porque para que esta vez no quede sin resolver este problema de los sueldos, ¿no? Exactamente. Luisa, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Y ojalá que pase pronto esta tormenta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Luisa Urba, hasta luego. Luisa Urba es una de las trabajadoras del frigorífico San Justo, que lamentablemente han tenido que disponer de la toma del frigorífico en reclamo de haberes adeudado sin solución hasta el momento. Ocho y un minuto. Bueno, recién hablábamos con Luisa del frigorífico San Justo y ahora nos vamos a ocupar de la parte gremial, a ver qué sucede. Auspicia Mutual Bancaria. Amigo Pancho Vereda, secretario general del sindicato de la carne de Concepción del Uruguay. Pancho, está Gastón y Juan Isaguirre saludándote. Buen día. Hola Gastón, hola Juan, ¿cómo les va? Bueno, bien preocupados por esta situación, queríamos tenerle, preguntábamos precisamente a Luisa si había intervenido el sindicato, nos dijo que sí, que estaban llegando a San Justo. Y queríamos conocer cuál es el punto de vista del sindicato acerca de esta cuestión. Bueno, mirá Juan, te comento más o menos cómo fueron los hechos. Nosotros el viernes nos hicimos presentes por una asamblea por falta de pago, donde la empresa se había comprometido con ocho mil pesos, y ofrecía cinco mil después de que se terminaba la faena. Así que, en la asamblea, nosotros participamos en la asamblea, se decidió la mayoría de no hacerlo a los pollos para que no le pagaran, y bueno, ahí arrancó el conflicto. Los pollos eran de Cerchú, se los llevó, y bueno, el empresario ni siquiera le dio lo que le había prometido, así que la gente se puso muy mal porque contaba con ese dinero que venía cobrando semana a semana. Como sabemos todos, venimos hace rato sufriendo, tratando de que siga marchando, y bueno, la gente se cansó y terminamos decretando el paro. Así que hoy estamos dentro de la planta, haciendo paro, esperando que venga el dueño a ver si todavía hay una respuesta. Y ya hicimos la denuncia del Ministerio de Trabajo. Pancho preguntaba, el propietario, ¿están trabajando a fazón? ¿Cuál es la modalidad? Sí, ellos trabajan, le hacen fazón a Cerchú ahora, muy poca faena, el propio gobierno tiene casi. Estamos en una situación muy delicada, bueno, la verdad que yo creo que es una situación que va a ser muy difícil, que salga rápido, la postura de la gente de seguir hasta las últimas consecuencias, pues ya se cansó de un montón de cosas que venían pasando. Como te decía, nosotros venimos aguantando porque queríamos que esto siga vivo y la gente siguiera, aunque sea lo poco que cobraba que le servía, pero ya hoy se abusó totalmente de la gente y no pagaba lo que prometía. Así que terminamos en esto y bueno, ya la gente tuvo una decisión drástica de que si no se le abona todo lo que se le debe, no va a arrancar a trabajar. Y el dueño, estamos esperando que a las 9 de la mañana va a venir con alguna propuesta, pero nosotros vemos muy difícil porque sabemos cómo está la situación acá y van a ser unos días muy difíciles. ¡Oh, qué complicado! Y pese a que es de las pocas industrias que no ha sufrido los embates, digamos, no en la magnitud de otras, pero es de las pocas industrias que ha logrado al menos sacar la punta de la nariz para respirar. Sí, lo que nos llama la atención es que esta empresa no logró sacar a flote la situación, nosotros le dimos oportunidades, porque yo el otro día le decía a un colega tuyo que a veces preferimos precarizar poniendo por delante el salario de la gente y que la Junta de Trabajo siga funcionando y lamentablemente el empresario, yo no sé qué pasó, pero la verdad que no, todo lo contrario, se deterioró más la empresa, hoy la empresa está sin pollo propio, hace pollo que se salió de otra empresa, muy poca faena, hay días que no faenaba, debe mucha plata de luz, la verdad que la vemos muy difícil, yo creo que esta vez va a ser dura, van a pasar días difíciles y por eso estamos acompañando acá a la gente, y por lo tanto de que la gente esté lo mejor posible, por lo menos arrimándole comestibles, viendo la posibilidad de ver si podemos tener un aviso ahora que viene el gobernador para que nos reciba allá en Paraná y plantearnos la situación y ver, entre todos buscar una solución. Claro, yo recuerdo hace dos días del año 2001, seguramente Gastón y Paola se acuerdan con claridad, cuando tuvimos que hacer una jornada solidaria ahí en Unión y Recreo, eran tiempos donde la radio de la región había cerrado sus oídos al pueblo y allí estuvimos nosotros con nuestro humilde aporte en una jornada solidaria que hoy nos trae otra vez esta situación al recuerdo y yo digo cómo en 18 años de aquella fecha pudimos retroceder tanto en tan poco tiempo, vos bien lo sabrás de tu lugar sindical y además de tu función como concejal, lo que nos ha pasado en los últimos tiempos y realmente es muy lamentable, así que nuestra solidaridad para los trabajadores del frigorífico y acompañar la tarea de ustedes, así que vos me decís que hoy va a estar el Ministerio de Trabajo allí. Hoy está viniendo, bueno, sí, la BPT y bueno, vamos a hacer ya un acta formal donde vamos a ver lo que va a ofrecer el empresario y bueno, ya se decidirá con la gente, yo creo que la postura de la gente no se va a cambiar, la decisión de la gente hasta que no se le abone y no obstante esto no va a aflojar, así que ahora estamos tratando de estar acá, aguantar y bueno, mientras tanto también tramitando, como te dices, conseguirle algunos bolsones de comestibles, tratar de conseguir todo lo que se pueda, que la gente se pueda aportar también nos de una mano, agradecer a mucha gente que se asumió a darle una mano, de San Justo, de Uruguay, de los frigoríficos, gente de algunos sindicatos, me han venido a traerle cosas a los compañeros para que la pasen más o menos dentro de todo y puedan llevarle algo a su familia también. Bueno, así que te agradezco a vos, Juan, que le hayas llamado, pero bueno, quiero decirle a la gente que estamos en una situación muy grave y que la situación va a ser, estos días van a ser largos, yo no creo que la selección sea rápido, así que vamos a pedir por todos los medios que nos den una mano, todo el que pueda colaborar con esta gente y venir y dar una mano porque son 200 familias que van a hacer. ¿300 familias? 200 familias. Ah, 200, sí, bueno, igual es mucho, así sean 5, pero hay mucha gente. Mucha gente y está realmente mal, realmente mal, con falta de pago, no pueden pagar la boleta de la luga, hay gente que tranquila, hay gente que tiene muchas criaturas, no, realmente la situación es cruel, yo he vivido muchas, muchas de estas, la hemos pasado mal, pero bueno, esta crisis a nivel país, que tenemos y que ha dejado este gobierno que pasó, y nosotros con una empresa cerrada, que ya no sabemos dónde, si uno supiera que hay empresas que toman gente, por lo menos trataría de ubicar y de ir dándole una mano, pero tenemos un país bastante devastado y encima de todo esto, la gente en la calle va a ser muy difícil, yo creo que necesitamos la ayuda de todos y que todos se pongan a disposición del que quiera, el que nos quiera dar una mano, para darle una mano a esta gente. Claro, porque parece reprochable el hecho de que el resto de la gente le tengan a salvar las papas al dueño de la empresa que no ha cumplido, probablemente le ha ido mal, pero no es la primera vez que el frigorífico San Justo, reitero, ¿no? Sí, 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 digamos, parece mentira, pero en el medio de... todos de alguna manera han pasado por un mal momento, ¿no? Pero es demasiado reiterativo, digamos, yo no sé si porque es pequeño, o no sé cuál es el problema, pero... Yo soy un empresario muy particular, tiene su... que fue una época de furor cuando fue Prada, después que se fundió Prada, el compra la quiera, viene con... empezó con las marcas de los distintos pollos, y bueno, hasta llegar a hoy con Servi Aves, que realmente... de primero se le hacía trabajo a Fadel, después se le hizo trabajo a Ligato, Ligato agarró que pasa, Fadel se hizo un frigorífico propio, y hoy es un... y el hijo que tiene doble turno, el Ligato con... con... con la empresa se pasa, hoy es una de las mejores de Uruguay, así que no entendemos, sinceramente no entendemos qué es lo que ha pasado. Claro, yo digo, en un contexto donde... donde todos los demás están trabajando más o menos a un ritmo aceptable, con sus conflictos, con sus problemas, pero... pero están trabajando, es como una... como una mosca blanca, digamos, pero al revés, ¿no? Exacto. La situación de... bueno, no lo vamos a cambiar nosotros con un comentario, pero digo, es para mostrar un poco la... la realidad y no generar... y no generar mal ánimo en el resto de los trabajadores, porque... ya sabemos qué pasa cuando se corren estas... estas situaciones, ¿no? Exacto. No, no, nosotros decimos lo mismo, nosotros no queremos... eh... alarmar... Bueno, creo que lo perdimos. ...el único que está mal, y... y acá yo creo que la única solución que queda es que el empresario no siga más, que... que alquile, que se vaya, que... que le dé la posibilidad a algún empresario que tenga ganas de hacer las cosas bien, porque... nosotros creo que a él le hemos dado la oportunidad para que salga adelante y no... y no la aprovechó, porque la gente tiene ganas de trabajar. Acá hay gente que tiene ganas de trabajar y se rompió. Tiene ganas de salir adelante y no... y él no la aprovechó. Eh... Pancho, bueno, muchas gracias por el tiempo. Vamos a estar al lado de ustedes, como siempre, ¿eh? Eh... un abrazo a dos, y gracias por estar con nosotros. No, por el contrario. Eh... Pancho Vereda, el secretario general de... del Sindicato de Trabajadores de la Carne, de Concepción del Uruguay. Bueno, qué... 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 situación grave, grave. Eh... volvemos a... San Justo y la problemática de su principal fuente de trabajo en crisis y sus trabajadores tomando la planta del frigorífico de ese lugar. Eh... vamos otra vez a San Justo, Gastón. Auspicia Mutual Bancaria. Mucho le agradecemos a Leonardo Cerniu, el intendente de esa localidad. Eh... Leo, está Gastón y Juan saludándote. Buen día. Bueno, muy buenos días a todos... a todos ustedes y a toda la audiencia. Bien. Eh... bueno, otra vez el frigorífico San Justo poniéndonos en... en crisis, en preocupación. ¿Cómo la estás viviendo vos, que estás encargado de mantener el ánimo fuerte para tu localidad? Bueno, la verdad que sí, una situación compleja. Este... la verdad que... bueno, los muchachos... como decís vos, tomaron la planta, pero en forma... en forma pacífica, digamos, no hay ánimo de... ni de dañar nada, ni de hacer ningún... este desmán que tenga que ver con... con este... deteriorar instalaciones y ese tipo de cosas. Ellos están ahí, digamos, este... aguardando algunas respuestas del... en este caso de domingo. Eh... creo que domingo... no sé, iba a ser presente hoy en el frigorífico alrededor de las nueve de la mañana. Eh... bueno, no sé qué... qué... cuál es el... la noticia que traerá, pero bueno, nosotros entendemos que para... para poner al día la situación, digamos, de toda la gente, este... es bastante complejo porque, digamos, con lo que... con lo que tendrían que cobrar los muchachos es un dinero importante que... que para poner al día toda la situación, son alrededor de 15 millones de pesos, este... que... que bueno, que se les deuda. Así que a todos los que son los 220 empleados que tienen el frigorífico, entendemos que es una cifra importante, bueno, no... este... a lo mejor que sí, pero yo supongo que... que es bastante... eh... complejo poder llegar a... arribar a esta situación para... para poder destrabar, como quien dice, la... la problemática. Este... bueno, la gente... este... bueno, no sé si... si en su momento reclamarán todo, pero esto es lo que debería... lo que debería haber 15 millones de pesos para poder, este... hacer frente a todo lo que se le debe a la gente, inclusive parte de Aguinaldo del año 2017. Así que esta es un poco la situación. En verdad, yo estuve hoy en la mañana... a las 6 de la mañana estuve con los muchachos ahí conversando, bueno... nosotros desde el municipio le vamos a... a dar una... hoy... hoy le vamos a hacer una entrega... en un bolsón por familia, este... para paliar un poco la situación. Sabemos que... que no es la solución definitiva, pero bueno, entendemos que... ellos, los... los chicos que están ahí en el frigorífico, digamos... ellos tienen... los que están ahí... este... están matando ahí, tienen para alimentarse, y eso... lo que sí por ahí no tienen tanto son las familias... que están fuera del frigorífico, digamos que están en su correspondiente vivienda... entonces el municipio y junto con el sindicato... este... vamos a hacer un bolsón para entregarle hoy a cada una de las familias. Y bueno... este... la provincia... este... recién comuniqué con gente de la provincia, de la privada, del gobernador... bueno... este... tenemos que ir a buscar a Paraná, 200 bolsones para... para... lo vamos a retirar mañana también para... hacer un poco frente a esta situación, y por ahí lo que... me manifiestan hoy en la mañana es que... bueno, que se les está complicando porque se pasan los días... con... fundamentalmente con la... la boleta de Nersa y... y la boleta del agua, digamos... que son dos temas que... que obviamente empiezan a surgir los vencimientos, y bueno... este... vamos a ver a ver que... a qué solución podemos llegar, este... son... desajustos alrededor de 150, 160 familias... porque hay algunas de concesión y otras de casero... pero... en realidad... este... es bastante... importante la cifra si se refiere sobre todo al tema de la luz... así que bueno, pero vamos a ver que... estuvimos charlando de la mañana temprano... vamos a ver a ver que... que podemos... que... 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 que se le solicita a la familia por encima... a la provincia... perdón... eh... por encima de estos bolsones de alimentos... que como bien mencionás... no pagan la luz... no pagan el agua... solamente ayudan a alimentarse... que no es poco... pero... no... tal cual... tal cual... nosotros una ayuda alimentaria le podemos dar... pero bueno... lo que... lo que refiere... al tema de la luz y el agua... bueno... ya... a eso no... nosotros no sobrepasa... así que seguramente vamos a estar... este... poniéndonos de acuerdo con el gobernador... para que... le doy una mano en ese sentido... porque... desde el municipio... esos montos van a ser... este... imposibles... así que bueno... si la provincia no... no puede dar una mano con ese tipo de cosas... este... le vamos a... agradecer al gobernador... porque la verdad que... en nuestra principal fuente de trabajo... tenemos... 120... en forma directa... más directa... y... es una complicación... este... importante para... para nuestra zona... y bueno... y aparte con la preocupación... lógica de no tener trabajo... y además... saber que tu familia se va a quedar sin lujo... sin agua... este... por ahí no tanto sin agua... pues la del agua... de la cooperativa es local... eso podemos hablar con... con el presidente... con la comisión de la... de la cooperativa de agua potal... y bueno... una cooperativa la que maneja el agua potal... eso sería un poco más... más tranquilo... digamos... más fácil de poder resolver... pero sí en Elsa... que sabemos que cuando llega el vencimiento... se corta... y si a esto le sumamos... porque hay que pagar la reconexión... así que bueno... nosotros... lo que estamos viendo... es que la provincia... nos pueda dar una mano en ese sentido... para hacer frente... este... a los vencimientos que se aproximan... eh... bueno Leo... nuestra solidaridad... eh... esperemos que... en lo sucesivo... se pueda... alcanzar algún diálogo... con el... eh... con el dueño del frigorífico... que... lo hablábamos con Vereda... eh... eh... es... el único... de toda una zona... donde la avicultura... no digamos... prospera... ni brilla... pero en medio de esta... hecatombe económica... sostenerse... ya es un... un trabajo importante... y la avicultura en general... está... eh... manteniéndose... e incluso creciendo... en algunos... en algunos sectores... así que... sí... yo creo... creo que... yo creo que... no... no... yo no estuve... este... la semana pasada... pero yo creo que... supongo que hay que tener voluntad de diálogo... porque esto... yo lo he charlado hoy... con los... con los muchachos... que están... que están en el frigorífico... con los trabajadores... y les decía... muchachos... tenemos que agotar las instancias del diálogo... creo que la única forma de solucionar... este tipo de cosas... es dialogar... ponernos de acuerdo... este... llegar a la ayuda... de un sector o de otro... pero la verdad es que... lo que menos tenemos que interrumpir... es el diálogo... creo que... supongo que el dueño va a estar... en la misma... en la misma... postura... así que nosotros... desde lo que nos compete en el municipio... vamos a estar tratando de dar una mano... con recursos propios... en lo que se puede... con recursos... y gestionando los recursos provinciales... que... que seguramente... el gobernador... no podrá dar una mano... seguramente... ojalá... eh... le digo muchas gracias... gracias... muchas gracias... y un saludo para vos... para tu radio... para toda la audiencia... igualmente... el intendente... Leonardo Cernia... es el presidente municipal... de la localidad de San Justo... que vive estas horas preocupantes... eh... y que hay que... ponerse bien de ánimo... para... para sostenerlos... para darle una mano... a los trabajadores... y facilitarles la tarea... a quienes tengan a su cargo... eh... la... la devolución del laburo... porque... la dignidad... este... vive en esos trabajadores... que han ocupado... la fábrica... y... su familia... Mutual Bancaria... 30 años... al servicio... de cada asociado... consultorios... farmacia... alverdi... 785... 42... 89... 26... Mutual Bancaria... más profesionales... más técnicos... y más servicios... más servicios... Subtitulado por Los Ángeles...